Me dijiste que en tu vida yo había sido una locura y que tu me olvidarías con la mano en la cintura que mejor haga de cuenta que aquí no ha pasado nada y que no te dirigiera, y que no te dirigiera ni siquiera la mirada ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó, ¿a poco ya volviste? No te cumplió lo que te prometió, ese con quien te fuiste ¿Cómo dijiste? Que yo no valía nada Es por eso que me extraña mirarte llegar muy triste Sé que ha llorado tu lugar a mi lado Lo tenía separado, pero ya te lo pediste ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó, ¿a poco ya volviste? No te cumplió lo que te prometió, ese con quien te fuiste ¿Cómo dijiste? Que yo no valía nada Es por eso que me extraña, es por eso que me extraña mirarte llegar muy triste Sé que ha llorado tu lugar a mi lado Lo tenía separado, lo tenía separado, pero ya te lo pediste ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó, ¿a poco ya volviste? No te cumplió, no te cumplió, no te cumplió, no te cumplió No te cumplió lo que te prometió, ese con quien te fuiste ¿Cómo dijiste? Que yo no valía nada Es por eso que me extraña mirarte llegar muy triste Sé que ha llorado tu lugar a mi lado Lo tenía separado, pero ya te lo perdiste Por eso que al una, mientras no te cumplió R.K. ¡Gracias mamá! ¡Gracias mamás! ¡Gracias mamá! Gracias.